Si es tan peligroso o no, va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros. ¿De Cartaginés qué? De Cartaginés, para nadie es conocido, por eso tiene los méritos de haber calificado, es un equipo grande, al cual respetaremos al igual que al resto. ¿Qué significa que el campeón nacional quede fuera? ¿Para el campeonato nacional y para el fútbol? No sé, nosotros hicimos el trabajo durante el torneo y nos sacrificamos mucho para poder estar adentro sin preocuparnos de ser más equipos. Así que, lo que le puedo decir es que hoy nos vamos tranquilos para nuestra casa sabiendo de que viene lo más lindo. ¿Cuánto tiene que pesar el barato en casa? Mucho, aquí en nuestra casa nos hemos puesto esa meta de tratar de ganar todos los partidos y obviamente que en una semifinal eso va a contar y mucho. ¿Tiene que ser como un golpe primero? La idea de nosotros es, más allá de lo que nos estemos jugando en este momento, partidos o quien nos toque ganar los partidos. Entonces, así nos vamos planteando nosotros, partido a partido. Entonces, ahora tenemos que ganar el día miércoles para seguir peleando por el torneo. ¿Cuál es el otro parque que llega mejor a la semifinal? No, no sé. Si están los cuatro, es porque los cuatro deben haber hecho méritos para pelear el torneo. Entonces, de favoritos no hablo. Simplemente agarrarse del trabajo y de lo que se ha venido haciendo hasta ahora y saber de que de nada sirve el esfuerzo que ha hecho hasta el momento si no se tiene un buen cierre en el torneo.